Bienvenidos a Avícola La Cascada. Somos productores de huevos Tía Clarita, una empresa familiar fundada en el año de 1971. Nuestro lema es produciendo siempre lo mejor y basados en ese lema, trabajamos día con día para llevar a la mesa de todos los guatemaltecos el mejor huevo. Tratamos de que la mano del hombre no toque los huevos, lo que garantiza de que sean unos huevos limpios y con todas las normas de inocuidad que nuestro país requiere. Nuestros canales de distribución abarcan desde el nivel detallista, intermediario y nivel mayorista. Podemos producir y llevar huevos a toda la República de Guatemala. El trabajo en Avícola La Cascada consiste desde el día uno, recibir pollitas de un día, para luego crearlas y llevarlas a producción. A las 12 semanas las aves son trasladadas al área de producción y tenemos 10 galeras de diferentes dimensiones. Los huevos son trasladados de esa galera a través de un transportador que tiene un recorrido de más o menos entre 800 y 900 metros de largo. Atraviesan la calle para comunicarse una granja con la otra a través de una pasarela y llega hasta este punto que es la bodega de plastificación. Nosotros enviamos los huevos de cada galera de acuerdo a un programa específico, esto con el fin de llevar un control exacto de la producción de cada galera. Así podemos determinar si los niveles de producción alcanzados por las aves son los óptimos. Somos una empresa 100% guatemalteca, cumplimos todas las normas y estándares que nuestro país requiere y exige, lo cual nos permite llevar un huevo de calidad a todos los canales de distribución, supermercados, restaurantes, hospitales y consumidor final. Puede comunicarse con nosotros a través de nuestros teléfonos, nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico. Estamos para servirles.